Bueno, Amalia, ¿cuántas dosis llegan en este momento? 1.800 unidades. ¿Cómo se va a desarrollar el plan de vacunación durante la semana? Bueno, durante la semana están ya programados los turnos, de acuerdo a lo que nos envía la ULP. Acuérdense que todas las personas que se vienen a vacunar tienen que tener el mensaje del turno. Es decir, todo lo que estamos vacunando es con turnos, sobre todo los mayores. ¿En general qué balance hace de la vacunación durante este año? Excelente, excelente. Sobre todo la cantidad de gente mayor que hemos vacunado y después los docentes. Muy bien, muy bien. Estamos vacunando aproximadamente 600, 500 personas por día. Es decir, excelente. Eso habla también de la eficiencia. Sí, de la eficiencia y de todo lo que hemos organizado y cómo está todo distribuido. También se está vacunando en los centros de salud. Es decir, que San Luis por lo menos ya tiene una gran esperanza de combatir este virus termal. ¿Y el personal de salud qué manifiesta? ¿En algunos casos ya han recibido las dos dosis? Sí, casi en la mayoría de los casos las dos dosis. No, muy contento. Muy contento porque así hay más tranquilidad, menos posibilidad de contagio. Muy bien, muy bien. Acá en el hospital, por lo menos, que es con las personas que más frecuente estoy, están muy contentos. Bueno, estamos recibiendo 1.800 dosis, primeras dosis más de la vacuna Sputnik, ¿no es cierto?, que van a ser colocadas en esta semana. A medida que se van colocando, ¿no es cierto?, se van organizando las partidas, se va dando la estadística de la colocación de vacunas y por ello se van recibiendo dosis. Y bueno, también hemos estado recibiendo la vacuna Sinofan, ¿no es cierto?, que es la vacuna que se ha estado colocando a las personas menores de 60 años. Nosotros hemos dado prioridad con la Sputnik en un principio al personal de salud y a los mayores de 80 años en un principio, después de 70 años con patologías agregadas y ahora se ha agregado también a mayores de 60 años con patologías agregadas. Gracias. 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 Gracias.